ya se encuentra colgado en ambos portales de ambos países. Con buenas noticias, y es que ya se ha publicado en los portales de las Cancillerías de Brasil y también de Bolivia, los documentos oficiales para la construcción del puente binacional que va a unir los municipios de Guayaramarín y Guajaramarín. En ese entendido, queremos mostrar a la población boliviana que nuestro hermano presidente es un mandatario serio, transparente, que lo que promete, cumple. Entonces, queda ya desmoronado todas aquellas mentiras, aquellas falsedades de que no hubo documentación alguna y de que solamente era declaración de mi persona. El Vicecanciller Benjamín Blanco oficialmente ha enviado al alcalde de Guayaramarín, al señor Ángel Freddy Maimura, toda la documentación correspondiente, con los informes que cada uno de los países ha realizado en estos avances que se tienen. Y entre tanto, el puente binacional entre Bolivia y Brasil está confirmado y en México.